Cierre con broche de oro para Indiana Jones. Harrison Ford se despidió el jueves con lágrimas en los ojos del personaje que lo consagró como una estrella legendaria de Hollywood, con el estreno de la quinta película de la saga en el Festival de Cine de Cannes. Previo a la proyección de la película, el festival entregó por sorpresa una palma de oro honorífica al actor de 80 años. La franquicia arrancó en 1981 con Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, un éxito inmediato y mundial. Los primeros cuatro episodios de la saga fueron dirigidos por Steven Spielberg, pero esta quinta entrega, Indiana Jones y el llamado del destino, fue realizada por James Mangold. Entre las producciones en competición fue presentado el documental Youth Spring, de tres horas con 40 minutos de duración del chino Wang Bing. Las obras de Bing, filmadas de forma discreta y a veces incluso clandestinamente, retratan la profunda mutación social en China bajo el gobierno comunista. En esta ocasión el cineasta sigue con su cámara a jóvenes que abandonan por millones sus aldeas del interior del país para trabajar a destajo en talleres textiles en ciudades como Shanghai. Gracias por ver el video.